Es un hecho que este soldado siempre ha sido un indisciplinado y considero que se le debe aplicar la pena máxima. Estoy muy desilusionada por la indisciplina que hay en este lugar. Mañana empezás con el bachillerato por madurez. Esa es la condición que yo le pongo si usted se quiere quedar a vivir aquí. Tengo novio. ¿Pero quién es el valiente? ¿Y terminó con el novio? Que sí. Matemos las ganas. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.